¡Suscríbete! Y es que ya no puedo pensar en algo que no sea amarte En poder acariciarte, en tocarte una vez más Y no puedo con tu olor, es que me mata tu amor Y solo quiero decirte que te amo corazón A veces todo es tan simple y lo hacemos complejo Y no disfrutamos del amor Y solo sé que cuando tú...